y aquí no saca de las que nos dice vámonos para la pila y aquí andan las desgraciadas de aquí no han seguido y de verdad ya todo esto el anayelio y aquí ahora llegaron que ni cuenta a mí sí pero ahorita aquí las que andaban aquí rodeando es que miraba andaba solo una vaquilla aquí por la casa de los bichos de repente andaban como 10 ya encima vamos para la pila porque está bien llena y bien vacía la pila no y los teléfonos también y como hiciste boba que no te da miedo va no hombre detrás de mí venían un puño no hombre yo lo quise bajar me pasaron el teléfono y todo no se me venía haciendo aquí en la cabeza hay un puño hoy está aprovechando porque estoy gordita jajaja que no me duele la pica porque te pone herida siempre que no me duele la pica ninguna la han picado el corazón acelerado ahorita ahorita ven demasiada carne 1,2,3,4 yo estaba allá con mi familia y vi el chorro y dije para la venga vamos a ver si lleva tiempo vamos a ver para que no te quedes así picado vamos pues vamos 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 sin miedo todo 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 amiguitad de género si eres salto para mañana no se puede pasar miren los niños apretame el traje no está viendo la venga no quisieron ir no allá estamos en la cabeza ando bastante te burlaba ay también estaba encerrado allá sabes como se ve ya como el sapo cachetón ni una me había picado y nomás llegué aquí aquí me vino a picar la osada no ves que andaba con un gran montón ay mirada de donde vienen saliendo ay no mire la picha ay no ay no angie angie que te pasó angie por qué vas tan llorona angie te fuiste a cambiar pero necesito encerrar una casa yo también pensé que iba a ser guerrera angie vamos hombre quien dijo miedo vamos hombre vamos 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 bicha ya están los teléfonos todos vas a creer para más estos bichos tienen valor de andar aquí dime trajetelo 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 ay es que es el que te gustaba ay es que es el que me hace dijo que bien suavecitos los labios a 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 to a he at y y y y y pues en el que en dios miedo voy a ir al agüey está tienen cuando trae tu camisa chelé yo aquí debe tirar a mi china porque yo dije no si dejo mi llena de aquí si mueve con la llena no voy a avanzar la deje zampada aquí me vení ¡Aquí viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí viene! ¡Ay, ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Aquí les traigo! ¡Aquí les traigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí viene detrás de mí! ¡Viene detrás de mí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me viene picando toda! ¡Me viene picando! ¡Ay, ay! ¡Ahí viene! Creo que ahí fueron. Ahí en las hielurras de las tijeras las picaron más. ¿Qué les picaron como las manos? ¿Ahorita? ¿Va a meterse en la piscina? Hay que mandarle a traer a la lefina. Ahí en las alerjas. Sí, son alerjas. Vamos a... ¡Pero! ¡Un saldito! Ella está borrosa, mira. ¡Aquí me pasó el reto! ¡Ah, pues así me pasó aquel día a mí! ¡Vine! ¡Dana! A mí me picó una aquí. Aquí me picó otra ahorita. ¡Otra! ¡Ay, a mí también! ¿Y aún te fuiste por atrás? ¡A traer la camisa! ¡A traer la camisa! ¡Yo, pero no aguanto a llegar! ¡Mira cómo tengo la espalda! ¡A dónde le pico! ¡Aquí andas! ¡Novia me lo quité! De traer a mamá. Otra vez te va a tocar ir. El chelera, mira cómo anda, ya ves. ¡Venga, otra! ¡Ya hay otra! ¡El chelera! ¡Te salió el chelera! ¡Te salió! ¡Peligroso! ¿Qué es esto? ¡Hueso! ¡Me lo acabo de meter! ¡Bien tranquila! ¡Ah, me lo acabo de meter! ¡Ah, me lo acabo de meter! ¡Ah, creer la gran punta! ¡Ah, es que me lo acabo de meter! ¡Bien tranquila! ¡Bien! ¡Déjame la china! ¡Cama, pero no estoy aquí! ¡Estoy emocionante, nada de caídas! ¡Déjame la china! ¡La hueca cayó! ¡No viste cómo cayó! ¡Yo no vi! ¡No, no, no, no! ¡Ah, allá dejen las mías! ¡No, pero es que hoy estaba más agradecida que el día! ¡No, se pasaron! ¡Hoy sí estuvieron agradecidas! ¡Hoy dijeron! ¡Hoy andan al descubierto! ¡Sabe, sabe qué, que las mordidas son bien grandes! ¡Más grandes, porque miren! ¡Es que hoy han comido con ganas frijoles las avistas! ¡Miren, ve! ¡Ah, chéle! ¡Ah, chéle! ¡Era zona que hayan perdido! ¡No, allá quedaron las mías, las del chéle y las dejen enterraron! ¡Esta de aquí me duele más! ¡No sé por qué! ¡Pera, chéle! ¡No metete al agua, porque el sol te va a sufocar más! ¡Ay, calma! ¡Usted es para todo alérgico, chéle! ¡Está para la carne, para las mujeres! ¡Ah, mira cómo le va haciendo ya la ronchita! ¡Ay, no, chéle! ¡Es la mujer! ¡No, chéle! ¡No, chéle! ¡Qué bien hay de tener pastillas para la alérgica! ¡Mire, robo está poniendo! ¡Miren, de la gente estaba en la camisa del chéle! ¡No, debes! ¡Y no me cambié, señora de ejemplo! ¡Miren de llorones! ¡Yo andaba ahí! ¡Estaba viendo ahí el chéle! ¡Vamos, usted, la mamá! ¡Ah, para que ella fue la...! ¡Vaya, pero sí! ¡No quisiste ir ahorita! ¡Ya no aguanto! ¡Decía! ¡Me voy a hacer risa! ¡Quién me dijo que deje conmigo! ¡Para que la cuidara! ¡Y hay montones! ¡De pertenencia! ¡Ay, todavía! ¡Vendré tres, te dejo en la Angie, solo para que me picara la cabeza! ¡Hasta morir de vientre! ¡Me pegaron la avispa ya! ¡Mire, mañana me imagino a las ellas! ¡Jue, púchica! ¡Y cada vez tenía hambre! ¡Ay, qué ronchón! ¡Ay, qué ronchón! ¡Así como te dan tus lomas y te hacen también las picadas vos! ¡Mira, a usted le picaron bastante! ¿Por qué? ¿Qué habla? ¿Quiere ver usted dónde está picando? ¡A mí no habla esto! ¿Quién puede ir a comprar el chelito a la cama? ¡Chele, no va a morir! ¡Mire, Chele! ¡Vaya a meterse al agua Chele! ¡Vaya a meterse al agua Chele! ¡Chele, vaya a meterse al agua! ¡Vaya a meterse al agua Chele! ¡Vaya a meterse al agua Chele! ¡Oye, recompensa una mascarada! ¡Se te va cerrando ya! ¡Cama! ¡Cama! ¡Yo no! ¡Cama! 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 ¡Al agua Chele! ¡Vamos a meterle al agua! ¡Vamos a meterle al agua! ¡Vamos a meterle al agua! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Chelito! ¡Vaya a meterle al agua Chele! ¿Ves cómo estaba picando allá? ¡Andabas corriendo por la sede! ¡Vos no frees! Oh, y no duele! No voy a hacer que después de una carneada comamos tamaleado! ¡Jajajaja! ¡Cama! 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 ¡Para! ¡Al agua! ¡Cama! ¡Cama! para ir a Choco a Choco Choco tiene a Choco como dice una aventura es más divertida pero esto se pasó de verdad ya me di cuenta de algo no, 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 al contrario al contrario esto es una de muchas que no esperan pero nunca habían ido en traje de baño y no hay la diferencia aunque vayan con ropa normal pero así como fuimos en la pista en traje de baño ya está igual que Chuga no la aflijan es normal no se le cierran las vías respiratorias como manejarlo si el ya había mira cuánto es la derecha mira yo acuérdame no, 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 no no sabemos cómo le agregamos ya está viendo ya pasó ya está ya está ya no se murió El café caliente es bueno para las picadas de las abejas Ah, es cierto Mira, ahí traen abejas No, no lo había dejado tirado No, a la la ya han picado más de una Esta bicha llorona ¿Para creer que se va a poner el traje de baño? Yo pensé por que hasta es justo el traje Yo dije para ir a esta bicha Mira a ver, casi me llegan a la boca las avispas Pero la segunda boca Por eso Con el show y te pasaron así Es que el día no te picaron va No, aquel día solo aquí me picó Y ahora, ¿cuántas? Ni una Solo esa nomás Es que ya me vi que la piel así La piel como la de ella no le gusta Seguramente Seguramente Pobre Julio cuando vaya arriba Pobre Julio A mí me ven picaron ¿Qué pasó? Al diablo ni una le picaron Nada No duele Pero aquí en la cara Ya le imagino a las 8 y mañana así vamos a decir ¿Cuánto hay? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Miren, miren Miren, miren Iba agarrado de la piel Aquí, miren Mira, a ver, estuvo a la piel de la herida Miren, yo también Iba yo así, miren Iba yo así, miren Iba yo así a rara de la picha Iba yo a rara de la picha De repente cuando le comencé a dar la vuelta así Y le iba así Por la tóxica Por la tóxica Le voy así Me tiró la camisa Yo le voy Yo iba cantando La, 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 la Fue algo Aquí atrás, atrás, atrás Ahí la andaba, ahí la andaba Cuidado, te la meté Te la meté Aquí está ¡Ay! Te la meté, aquí está Solo esa, no, miren ¿Qué te picaron? ¿Dónde, miren? A la mexicana le picaron en la panza ahorita, ve A la mexicana le picaron en la panza No le le picaron a la Carmen Y allá si no le picaron Y no le hagas A la mexicana es la primera vez Vaya, Heidi Tal vez me crees Ah, es cierto Y si así como fue la inventora le picaron más ¿Cuánto llevas ahora? ¿Ah? ¿Cuánto llevas? Mira, ve, cama Ahora pregúnteles, Heidi, ¿complacida? Cinco ¿Estás complacida? Seis, aquí quiero que tenemos otras dos Yo tengo otra Yo tengo ocho Aquí ando otras Nueve Aquí ando otras Pero, ¿por qué? Espera a ver, ¿por qué la agarraron contra de vos más que toda hora? Porque ella dio la idea Ella fue la inventora Vaya, Heidi No, no, porque aquella vez también no lo hagas Hay, Heidi, estamos listos Cuando vos digas otra vez Vamos Otra vez Cuando vos digas Estamos listos Ahora, mañana Mira, ya va Miguelito Otra vez Otra vez Otra vez Nos vemos Otra vez Otra vez Pero sí, hay que ir Los bichos en boxeo también Ah, está bueno, está bueno Dame, voy, te voy a decir Las tortillas dicen Ah, es cierto Nada por las tortillas Mi china Ay, sigue llorando por la chicha Aquí me picaron en la panza Oye, usted va a crecer más la panza todavía Los chiches le van a crecer Viejo, mire Lo que pidiste aquella vez Una en cada chiche En la nalga Es que aquella vez me picó así Y allá Donde vos dijiste Ahora me picaron aquí Ya sabían que tenían que completar Las necesidades Ah, ya sabía